En pleno acto de conmemoración a las glorias navales, en la localidad de Ventanas, en la región de Valparaíso, un grupo de pescadores irrumpió hasta el sector donde se encontraban las autoridades y les lanzaron a sus pies varios pescados mientras los emplazaban. Se trató de una manifestación en respuesta al nuevo derrame de hidrocarburo que se registró el fin de semana pasado en la localidad de Quintero, en instalaciones dependientes de la refinería Aconcagua de NAP. Tras arrojar los pejerreyes muertos, los pescadores exigieron respuestas a los invitados. ¡Gracias!